Saludos aplicados estudiantes, bienvenidos a Academia School Simulator, bienvenidos a este juego de construcción y gestión de una institución educativa de un colegio, juego que ya trajimos por aquí por este canal hace bastante tiempo la verdad, y que desde entonces hasta ahora ha recibido un montón de updates y de contenido nuevo, creo que va siendo hora de retomarlo y darle un pequeño vistazo para ver hacia donde ha llegado, porque es uno de esos juegos, de esos pequeños proyectos a los que hemos dado apoyo, hemos dado voz dentro del canal y que con el tiempo parece ser que han llegado a buen puerto, que han conseguido meterle todo el contenido que echábamos en falta cuando lo revisamos hace ya bastante, y ahora pues básicamente, si antes nos recordaba a Prison Architect, ahora es prácticamente un clon pero en el lado positivo, es decir, desde el punto de vista positivo de esta expresión, y es que bueno, pues tiene las mecánicas tan complejas y completas que tenía Prison Architect, pues las tiene este, pero aplicadas a lo que sería una escuela, cierto es que al final estos pobres alumnos van a acabar siendo prácticamente presos dentro de nuestra institución, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, lo primero que vamos a hacer es empezar una nueva partida y por supuesto, configurar lo que va a ser nuestra escuela, y creo que un buen nombre para nuestra escuela puede ser The Ranch, y el school motto es Send them to the Ranch, para ver si, bueno, algún de vosotros pilla la referencia, y por supuesto tendremos que elegir un atuendo para estos desdichados que van a acabar en nuestra escuela, en esta institución educativa, que tiene como logo, como veis, un par de cráneos y unos ajos, que quizás es una combinación un poquito extraña, pero en fin, es lo que tiene El Rancho, ¿qué podemos seleccionar? Estoy entre militar y prisionero, luego tenemos también que si Reino Unido, Japón, el original, ropa casual, Rusia, Filipinas, China, Malasia, y yo creo que de aquí me voy a quedar con la ropa militar, tenemos aquí una especie de academia militar entre manos, los pobres niños van a estar, bueno, pues retenidos aquí, quieran o no quieran, y bueno, yo creo que podemos empezar, además les he puesto que su actividad delictiva va a ser alta, tenemos aquí unos futuros reclusos, lo cual también quizás nos inclinaría a colocarle la ropa de prisionero, pero entonces ya sí que sería un prisionarquitet de libro, y no estoy yo ahora mismo para andar encarcelando niños, por lo tanto, vamos a empezar la partida, vamos a empezar a jugar, el juego ha incorporado una especie de tutorial o de guía inicial, muy al estilo, como tiene prisionarquitet, vais a ver que las referencias a ese juego van a ser constantes, porque han tomado de él mucha inspiración para, bueno, pues crear lo que sería el first time user experience, es decir, la introducción al juego, ¿no?, del jugador, de hecho lo voy a mantener porque me ha parecido bastante interesante como lo tiene montado, pues bien, vamos a elegir nuestra lista de nuestro todo list, y lo primero va a ser crear la oficina del director, el único problema que le veo a esto es que me obligan a colocarla aquí, pero bueno, no es un mal sitio tampoco, colocaremos en esta parte la dichosa oficina del director, por supuesto, si no tenemos a alguien encargado de dirigir y de gestionar este sitio, pues mal va a ir la cosa, ¿no?, y aún así, aunque tengamos el mejor director del mundo, esto posiblemente acabe muy mal, pero bueno, en fin, haremos lo que podamos, colocamos la puerta, por supuesto, y como veis, bueno, el juego es el de, en fin, en esta parte, al menos la parte de construcción sigue siendo más o menos como la recordábamos, tú determinas una zona, tienes una serie de requisitos que cumplir, de muebles y demás historias, y bueno, una vez que los colocas, pues bueno, ya podrás abrir esa sala y ponerla a funcionar, ¿no?, en este caso es la oficina del director, que por supuesto es la más importante, y evidentemente el que más cobra, de momento no creo que no puedo elegir quién va a ser nuestra directora en este caso, simplemente me toca quedarme con esta tipa, que además, como veis, lo primero que ha hecho nada más empezar a trabajar es intentar escaparse, pero no ha podido, no le queda más remedio que quedarse aquí, bueno, pues viendo lo que se le viene encima, pues fantástico, y ahora, ¿qué más podemos hacer?, entiendo que aparte de mover la cámara por el escenario, que creo que me interesa más bien poco, tendremos que empezar a recibir a los primeros alumnos, y creo que no estaría mal empezar determinando unas zonas así básicas para nuestra escuela, luego ya empezaremos a tomar alguna ayuda, alguna emisión y demás, pero lo primero va a ser intentar crear, pues hombre, las salas básicas para lo que va a ser la nueva escuela, la nueva mejor escuela de todo el condado, ¿vale?, pues si colocamos por aquí, por ejemplo, una, lo que sería la entrada, aunque el espacio del director de a la calle directamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, podríamos colocar esto así, añadir, por ejemplo, una puerta principal por aquí, eso es, la bonita entrada al instituto, o esta especie de cárcel infantil que estamos construyendo a fin de cuentas, y por aquí podríamos añadir una pequeña clase, por ejemplo, de 10 por 6, me parece suficiente, pero vamos a ponerla de 10 por 8, para que quepan bastantes, bastantes niños, o sea, tienen que ser celdas bien espaciosas, pues bien, hemos dicho que son de 10 por 8, por lo tanto aquí tenemos que colocar otras 10 unidades, ahí está, perfecto, desde aquí también otras 10, y el juego pues tiene 4 tipos de alumnos que puedes incluir, luego aquí me queda un pequeño hueco que podemos aprovechar para colocar un pequeño baño en un futuro, pero creo que de momento no puedo ni tan siquiera colocar baños, los tenemos bloqueados, así que los chavales tendrán que ir a mear en los setos, pero bueno, en fin, así es más naturista todo, que está como muy de moda, vale, pues ahora que tenemos estas salas, quizás colocar otra escuela, iba a decir, otra sala más para enseñar otra clase, sería lo suyo, el tema es dónde, pues bueno, creo que aquí podemos dejar un pequeño pasillo, por ejemplo, de unas 4 unidades, me parece más que suficiente, para que quepan bancos, máquinas expendedoras y demás, estas son otras 10 unidades, quiero que las sean bien espaciosas, para no tener que andar luego reubicándolo todo, básicamente, pues fantástico, ahora hay que elegir unos suelos para lo que va a ser nuestra escuela, podríamos tirar por suelo de hormigón, en plan, para ahorrar y para que sea, bueno, la escuela, pues más creepy y chusquera que podamos imaginar con el suelo de hormigón y no tienes el suelo de tierra, pues mira, de casualidad, pues perfecto, aunque me encantaría encerrar a los niños entre 4 paredes, entiendo que no estaría mal colocarles, bueno, al menos una puerta, así que vamos a intentar añadir una puerta por aquí, otra puerta, por ejemplo, aquí, la siguiente, la voy a poner, pues mira, una junto a la otra, para que se apelotonen bien aquí en la entrada, ya hay empujones y codazos, que es lo divertido, y aquí voy a intentar ponerla, pues también en esta parte, ¿no? Con esto tendríamos ya una puerta para cada sala, y si colocamos las diferentes clases, por ejemplo, aquí colocamos a los chavales de primer año, y aquí podemos colocar los de segundo año, a los de tercero tendrían que ser aquí, y por último, a los de cuarto, es como una especie de, bueno, escuela primaria, un poquito extraña, tiene solamente 4 cursos, la verdad que no sé muy bien cómo ubicarlos e instituto o no, pero bueno, imagino que es una escuela, no sé, está como más inspirado en un sistema educativo con el que no estoy muy familiarizado en concreto, así que como os digo, no sabría decir, pero bueno, vamos a empezar a colocar entonces los objetos, porque como veis, al poner el cursor encima nos dice que necesita, hace falta una pizarra, hace falta sillas de estudiantes, al menos 10 según esto, y una mesa del profesor, así que poquito a poco iremos ubicando todo lo que necesita esto, que no es poco, y luego como veis también han incluido pues salas especiales como la sala de arte, la cafetería ya estaba, pero por ejemplo, la clínica que sé que la teníamos, tema de educación física, sala de música, sala de personal que creo que sí estaba, pero bueno, tenemos un montón de otras historias que iremos ubicando. De momento lo que sí voy a hacer es colocar la clase normal, la clase estándar típica del juego, que por ejemplo necesita, como ya habíamos visto, una señora pizarra que voy a intentar colocar, pues por ejemplo, aquí, nada más, en esta pared creo que no estaría mal, aquí vamos a ponerla un poco más al fondo, aunque me da la impresión de que estas son más anchas, no sé por qué creo que está, aquí la hemos cagado con el tema de la anchura, por el tema de ajustarla a la sala del director, pero bueno, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Esta pizarra la voy a poner aquí porque quiero ver a los alumnos acercarse y al lugar de escritura, y creo que aquí esto lo he puesto mal también. Vamos a ponerla entonces, pues mira, aquí en esta esquinita, eso es, y aquí también al fondo, pues fantástico, esta va a ser un poquito más pequeña, pero bueno, no pasa nada, ya nos apañaremos con lo que hay, que tampoco es tan importante. Añadimos, por supuesto, el pupitre de la mesa del profesor, otra por aquí, en esta parte también teníamos una ya, perfecto, y por último, bueno, pues una en este lugar, ahí está, genial, ¿qué necesitamos ahora? Pues unos cuantas sillas para los alumnos, pudiéramos tenerlos sentados en el suelo, pero hombre, creo que sería un poquito cruel, así que vamos a intentar añadir al menos suficientes como para que, oye, nos permitan abrir la clase, con estas serían suficientes desde luego, podemos añadir más también, ¿no? Pero estarían un poquito apretujados, desde luego, estos chavales de primer año, pero oye, mira, que hubieran elegido una clase mejor, que hubieran estudiado más en su momento y no estarían en nuestra especie de academia militar. Si te tienen que mandar al rancho, es que algo muy mal lo has hecho. Colocamos toda esta parte por aquí, eso es, y en cuanto tengamos ya las sillas, que como veis las podemos colocar del tirón, por suerte, pues ya lo tendríamos. Pues fantástico, ahora solamente queda que nuestros operarios se pongan las pilas y, oye, vayan construyendo todo lo que hay que construir, que no es poco, desde luego. Y ahora, pues podríamos empezar a admitir alumnos. En este caso, pues creo que 15 de cada tipo podemos admitir perfectamente, pero evidentemente no tenemos ningún profesor, así que difícilmente vamos a poder impartir las clases si no tenemos a nadie para darlas. Y aquí viene la parte chula que han introducido, que la verdad que está bastante, bueno, bastante trabajado, y es que colocas a los profesores por asignaturas. Tienes profesores de lengua, de matemáticas, de ciencias, historia, arte y educación física. Voy a elegir a alguien que sea bueno en matemáticas, por ejemplo, este tipo es bastante decente, así que mira, como tampoco vales muy caro, te coloco a ti. Esta tipa, Marie Cortez, es buena en historia, así que vales 9.000 y pico. Es que es un poco caro, desde luego, cobras demasiado, lo siento mucho, pero no. Tú eres bueno en, bueno, en un poquito de todo. Tenemos Hassel, Nikolaouba y Patia, también hay personajes históricos por aquí, que podríamos intentar meter. Sería buena en arte, pero claro, es que valen un pastizal, sinceramente. Y ahora mismo no me sobra el dinero, ya conseguiremos mejores profesores más adelante. Esta es medio buena en lengua, así que venga, te tocó. Te vas a poner a dar lengua tú, directamente. Para ciencias necesito también un buen personaje, bueno, un buen personaje no, profesor en este caso. Y no sé muy bien a quién meter de todos estos, porque la verdad que no hay tampoco mucho donde elegir, si os digo la verdad. No hay ningún buen científico. Bueno, este, pero vale un pastizal aún así. Bueno, si no hay nadie mejor, nadie más barato, mejor dicho, pues venga, te coloco a ti como profesor. Necesitamos a alguien en historia. Como historia este es bastante bueno y de hecho es un personaje especial, así que vamos a intentar contratarlo. Necesitamos a alguien para arte. Y claro, es que contratar a esta tipa se nos va el presupuesto muchísimo, así que quizás no podamos añadir a nadie en arte de momento y tengamos que esperar un poco. Pero bueno, esperaremos, ¿no? Y ya está. También tenemos ahí, por supuesto, aquí en Admissions, nos podríamos traer a más gente. Tenemos, aquí nos marcaría el total de huecos que tenemos disponibles. En este caso cero porque no hemos construido nada. Pero bueno, ya irán llegando poco a poco. Cierto es que en nuestro to-do list podemos empezar con educación básica para que nos den una buena ayuda del gobierno. Evidentemente nos pagan, el Estado nos paga por encerrar a los niños entre cuatro paredes, lo cual no está mal del todo. Nos piden en este caso construir aulas para los cuatro tipos de alumnos, que en esto ya estamos en ello, estamos ya avanzando en esta tarea y veremos qué sale de todo esto. Por cierto, no he colocado sillas en la clase de los senior, pero no pasa nada, las colocaremos, vamos, en un santiamén. Es tan fácil como venir a objetos, coger sillas para estudiantes y plantar aquí, pues mira, una buena pila de ellas. Así, todos bien apelotonaditos, bien juntitos, que así es como se aprende mejor, dándose calor humano. Así ahorraremos en calefacción, si es que está todo pensado. No se nos escapa una. Necesitamos entonces más personal en este caso y tengo que contratar personal un poquito más barato. El profesor de arte va a tener que ser, pues mira, alguien que al menos sepa dibujar medio bien, no sé, que haga manualidades básicas, pero no puedo contratar a alguien que valga demasiado porque no tenemos dinero básicamente. Pero bueno, en fin, quizás incluso nos toque esperar a tener a alguien un poco mejor. Este, por ejemplo, son 6.000 y podría servirnos para educación física, que también os digo, para ser de educación física cobra más que los profesores de matemáticas en este caso. Pero bueno, no sé, será muy bueno en lo suyo. O eso quiero pensar. De momento creo que voy a tirar de lo que hay y ya está. Mira, que de la clase, quien sea. Tenemos en total un profesor por clase, pues mira, educación física la dará alguien que escojo. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco tenemos más. Y por aquí pudiéramos meter más. No hay ningún interesado más en venir a la escuela, lo cual también lo puedo entender, viendo lo que tenemos por aquí. Tendríamos que acelerar un poquito el tiempo. Aún nos queda para construir las diferentes clases. Nuestros operarios, pues bueno, se dan toda la prisa que pueden los pobres, pero es que le estamos pidiendo trabajar muy duro. Así que bueno, habrá que ir avanzando. Luego también tenemos investigaciones disponibles. Por ejemplo, el tema del school cleaning no estaría mal, desde luego. Y esto es lo que os comentaba. En lugar de tener todo desbloqueado desde el principio, pues poquito a poco vas desbloqueando, vas investigando diferentes tecnologías, las obras, miren, interesantísimo. Cocineros rápidos, calisthenics, que supongo que es algún tipo de, no sé, prefiero no saber bien del cono, prefiero no saber qué es. Artes, experimentos, hipnoterapia, los monitores para intentar controlar que los niños no la líen, que no se dediquen a, bueno, pues a destrozar la escuela o a pegarse entre sí, ya que hay vándalos, un acoso escolar y de todo, vamos a tener aquí un drama continuo en nuestra pequeña escuela. En general, un montón de tecnologías que iremos ya descubriendo, ¿no? Según vayamos avanzando en el juego. Pero bueno, ahora nos queda construir, construir los pupitres y las diferentes, bueno, partes de la escuela antes de poder, bueno, pues abrir las puertas y recibir a esos pobres niños que no saben dónde se han metido. Y ahí lo tenemos. Nuestros operarios ya han construido los pupitres, ya está todo preparado y ahora podríamos pedir ayuda para contables, contratar profesores o tiempo de comer. Creo que va a empezar por los profesores que lo vamos a cumplir directamente. Hace falta alguien para arte y alguien para educación física, pero bueno, nos han dado un poquito de dinero que podremos utilizar para esto. Ahora bien, ¿a quién podemos meter en arte? Alguien que no cobre mucho, por favor, que no tenemos tanto dinero. Este para educación física estaría bastante bien, así que vamos a contratarlo a él, eso es, y para arte, pues mira, alguien que sepa lo que está haciendo. Por ejemplo, Micaela Divin podría ser interesante para este puesto. Pero cobra una pasta, sinceramente, cobran muchísimo, es que todos son muy caros. Quizás esta, mira, tendremos a Hipatia, la podremos resucitar, supongo, y mandarla por aquí, así que vamos a intentar, bueno, pues echarla aquí dentro de la parte de arte y bueno, contrataremos al mejor profesor de arte que había, en lugar de matemáticas, lengua, no, arte, que sean buenos pintores. Oye, también está bien dentro de lo que cabe. Pues fantástico, ahí tenemos, hemos completado otra de las ayudas y ahora tendremos que buscar una más. Quizás snack time puede ser interesante para darle de comer a los chavales alguna cosa e incluso pudiéramos ya empezar el año escolar. Ya estamos, yo creo que preparados para recibir a los chavales en la escuela, en esta especie de, bueno, de tugurio que hemos montado para ellos, que básicamente es un solar con unas cuantas clases y ya está, ¿no? Mientras vamos investigando todo lo demás. Por supuesto, pudiéramos ir avanzando, pidiendo ayudas, construyendo aquí y allá, pero bueno, vamos a intentar traer a los niños y que estén aquí esquivando material de construcción, que estén con los taladros al lado de sus cabezas todo el día mientras vamos construyendo la escuela, ¿no? Que también tiene su interés, quizás aprendan al menos una profesión, ya que visto, visto que no les vamos a enseñar nada útil, pues mira, al menos sabrán, sabrán poner ladrillos, ¿no? Que también tiene, también tiene su utilidad. Del resto, suelos, ¿qué suelos vamos a colocar? Pues mira, suelos del baño, aquí en el pasillo, ¿por qué? Pues porque son los únicos que no dan, no son, no dan todo el puto asco. Vamos a ponerlos de aquí hasta aquí, eso es, aquí otro más y al menos tendríamos ya lo que van a ser los futuros pasillos de la escuela. De momento están abiertos, pero ya lo cerraremos, ya lo colocaremos un poquito mejor. Y en cuanto a objetos, pues nos pedían colocar máquinas expendedoras porque por supuesto, como nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestros alumnos, les vamos a colocar pues para comer bollos, patatas fritas y demás, ¿no? Lo cual es fantástico. Vamos, van a salir unos niños súper bien alimentados, va a ser esto genial. Vamos a poner otra máquina expendedora, nos pedían un total de cuatro, que son una buena pila, todo se ha dicho, voy a poner una por aquí y otra, pues mira, la podemos poner dos juntitas para que no tengan que hacer mucha cola y estupendo. Creo que no estaría mal colocar también una fuente de agua, unas pocas, para que no se nos mueran de sed básicamente, que tampoco quiero torturar a los niños, ¿vale? Que están aquí recluidos en esta especie de academia militar, pero ya tampoco es plan de maltratarlos. Vale, hay un incidente de abusos entre alumnos, están aquí pegándose, pero como no tenemos a nadie para vigilar que los niños no se sacuden entre sí, pues no puedo hacer nada, lo cual es bastante triste. Por cierto, tengo que cancelar esta máquina expendedora que no sé por qué la he puesto así. Yo pensaba que la había colocado bien, pero creo que la he girado más de la cuenta y la he puesto pues como el culo. Vamos a ponerla aquí mejor, eso es, ahí bien pegadita a la pared. Mientras tanto, el resto de cosas están ya más o menos bien puestas y ahora tendremos que pedir pues una nueva ayuda. Habíamos pedido en este caso, bueno, cleanliness is the next to goodliness. Bueno, pues que hay que limpiar básicamente. Ningún hombre es una isla, valores nutricionales o necesidades nutricionales y contables. Creo que voy a tirar por el tema de investigar. Por suerte ya hemos investigado lo que necesitamos para limpiar la escuela que ya es algo. Podríamos hacer rutas de los de los bedeles, recursos humanos, prioridad de trabajadores, temas básicos, lo que son instalaciones básicas creo que no estaría mal. Voy a empezar por ahí que también nos va a venir bastante bien. Y entiendo que dentro del staff ya puedo, eso es, contratar al menos un janitor para que se encargue de limpiar la escuela que está completamente hecha un desastre. Y de aquí entiendo que podemos colocar algo de ¿cómo se llama esto? ¿de limpieza? Espero que sí, por favor, que creo que nos hace bastante falta a estas alturas. No tenemos todo completamente hecho polvo. Pero bueno, quizás solamente con el bedel sea suficiente. De hecho, creo que no estaría mal contratar dos directamente porque uno con toda la roña que se va a generar en esta escuela no va a ser suficiente. Incluso, creo que no sería mala idea añadir un ¿cómo se llama? una unas cuantas papeleras para que la gente al menos o los alumnos puedan depositar aquí su basura. En este caso, pues lo que los envoltorios de las chucherías que compren las máquinas expendedoras, como veis y ya hemos dicho, nos preocupamos mucho por la alimentación de nuestros alumnos y les damos de comer las mejores patatas que puedan encontrar. A fin de cuentas, las bolsas de patatas están llenas de aire principalmente, así que de lo malo malo pues no van a engordar. Pero bueno, o quizás sí, quién sabe. Por cierto, nos ha enseñado el tema del schedule o el horario y es que aquí puedes ver qué nivel tiene el profesor que da la clase y cuándo la da. Y como veis, el juego solito, lo cual me parece fantástico, reorganiza las clases para que no se solape y que puedas llevar a los profesores de un lado para otro. Incluso, puedes marcar aquí cada cuánto se cambia el profesor. Es decir, ahora mismo cada asignatura la daría un profesor. Si lo ponemos cada dos, pues cada profesor daría dos asignaturas y a lo mejor tendrías al tipo de arte dando historia o dando química, que quizás no es la mejor de las ideas. Así que vamos a dejarla así. Como veis, cada tipo de clase pues tiene su horario, lo puedes organizar como tú quieras. En fin, puedes estar ahí trasteando lo que te apetezca. Yo de momento lo voy a dejar así, que está muy bien, está muy bien pensado. Y mira, que los niños tienen educación física nada más llegar al colegio y luego van a estar oliendo a sobaco el resto del día. Pues perfecto, me parece fantástico. Así, mira, pues estrechan lazos. Del resto, por aquí me gustaría colocar algún tipo de pequeño baño o algo por el estilo, pero creo que de momento ni tan siquiera sabemos lo que es un retrete. Los niños tienen que mear en el patio. Pero oye, algo es algo. Aquí en el tutulist tenemos que conseguir cuatro janitors. De momento tenemos solamente dos y hay que colocar seis papeles y las hemos puesto por aquí unas pocas. Creo que en las clases no estaría mal tener alguna, pero cierto es que en la clase prácticamente no cabe nada más. Pero bueno, aquí al lado de las pizarras creo que puedo colocar alguna que otra. Por ejemplo, aquí podemos añadir otra más y mira, pues en el despacho del director pues también. Creo que con esto cumplimos el objetivo. Pues no, porque es cierto, hay que esperar a que lo construyan porque al igual que en Prison Architect tú cuando colocas un objeto pones una blueprint realmente y luego ya el constructor de turno se encargará de prepararla. Como veis, todo el mundo está aquí intentando atender en clase pero como se está muriendo de hambre pues dicen que si quieres a la tía aquí escribiendo en la pizarra en plan de mira, os voy a enseñar esto. Y dices, oye, señora, que estoy aquí desfalleciendo, llevo días sin comer mientras la tipa de arte viene y se siente en la silla y se pone a observar como su compañera de la clase porque como no tiene nada que hacer pues ahí están. Cierto que veo a los janitors pues un poco a verlas venir. Creo que nos falta un edificio importante, un objeto importante que creo que es el damper, es decir, el, ¿cómo se llama esto? El basurero grande, básicamente. Creo que no tenemos ninguno y no estaría mal colocar uno para que los vedeles puedan tirar allí toda la roña. El tema es de lo que hay por aquí, ¿tenemos algún sitio donde podamos colocarlo? Pues me suena que deberíamos tenerlo. Tenemos aquí, de hecho, el tema de la basura pero ahora mismo ese objeto la verdad es que quizás lo estoy yo soñando pero me quiere sonar que teníamos algo del estilo, que teníamos un objeto especial para poder colocar eso. Lo que sí que tenemos es el baño, por fin vamos a poder colocar un baño y los chavales no tendrán que andar meando por las esquinas y eso desde luego que ya son muy buenas noticias dentro de lo que cabe. Ponemos esta pared por aquí, esto por aquí, eso es, y les vamos a pedir que coloquen simplemente una pequeña puerta en el mini baño que tenemos aquí, un baño minúsculo para toda la escuela, quizás no es lo mejor, todo se ha dicho pero oye, mira, ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, un retrete, un cubículo con tres creo que sería suficiente, vamos a poner aquí un par de lavabos y un hand sanitizer lo podemos poner pues aquí, en el otro extremo de la habitación, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco tengo nada más. Bueno, y ahora tendríamos que colocar la zona de retrete que tiene que estar por aquí en algún lugar, todas, cafetería, staff, Freshman, Senior, Delivery, Cocina, Toilet, Neutral, es decir, bueno, retrete para todos porque ahora mismo no tengo posibilidad de andar colocándolos separados que es una pasta y no tenemos tanto dinero. El tema es que están faltando a clase varios niños, incluso creo que podríamos mandar o admitir en la escuela algunos más, pero no sé hasta qué punto nos viene bien. En cuanto a las instalaciones básicas ya las tenemos, disciplina de los estudiantes no estaría mal sobre todo teniendo en cuenta que se van a estar pegando entre sí de manera continua así que creo que voy a tener que investigar ya una especie de vigilante de pasillo para que estos niños no se maten entre sí. Mientras, mira, parece ser que alguien tuvo que hacer de vientre aquí en este lugar y lo que no sé es el janitor qué puñetas hace cuando coge la basura si se la lleva y la guarda para su colección o de verdad la tira. Yo espero que la tire o que la eche en nueva pelera o algo si no tendremos serios problemas. La verdad es que no sé qué hace con ella, creo que se la queda en la mano y la guarda porque tiene algún tipo de fetiche extraño y guarda basura de los estudiantes. No lo sé, prefiero no saberlo. Del resto, la verdad que tenemos ya un baño aunque es bastante pequeño y bastante creepy pero del resto creo que podríamos empezar ya con el tema de la cantina, de la cocina, de servicios. Pues bueno, ya tenemos, la clínica está bloqueada todavía pero quizás sería mejor centrarnos en la misión que tenemos por delante que era contratar unos cuantos janitors. Vamos a meter otro más, ahí lo tenemos, hemos cumplido la misión, nos dan una buena cantidad de dinero y ahora podríamos colocar el Toilet Training, acción disciplinaria, necesidades nutricionales, creo que voy a tirar por el Toilet Training que nos pedía colocar bueno, pues un un baño para chicos y un baño para chicas que nos pedí de separarlos en dos. Bueno, creo que no es muy complicado y de hecho creo que es de lo último que vamos a hacer ya en el día de hoy, tampoco os quiero atrullar mucho con el juego, pero más o menos es lo que veis, y yo creo que la verdad que cumple bastante bien con lo que se supone que tiene que cumplir, con ser un juego de construir una escuela, creo que eso al menos no engaña a nadie y yo la verdad que cuando lo probé en su día me pareció súper entretenido realmente, por raro que pueda parecer, aunque ya sabéis que nos gustan mucho este tipo de juegos y lo que estoy viendo ahora, lo que he visto ahora de él, la verdad que creo que han conseguido pues mejorar aquello que está un poco más verde, que simplemente lo que tenía el juego entonces era una falta de contenido, evidentemente no estaba desarrollado por completo y necesitaba pues un poquito de tiempo extra para el juego para pues seguir madurando aquello que está un poco más verde y sobre todo pues lo que hemos mencionado ya, no meter más cosas para hacer y creo que ahora mismo pues ya sé que lo tenemos en fin, ya tenemos delante de nosotros pues un juego mucho más maduro en ese aspecto, lo cual a mí sinceramente me parece fantástico, que ya han conseguido sacar adelante el proyecto porque muchas veces en estos juegos pues no siempre se cumplen las expectativas de desarrolladores y jugadores muchas veces no se puede conseguir que el proyecto salga adelante o que tenga el éxito suficiente como para que puedan seguir desarrollando el tiempo que hace falta para que un juego esté realmente completo y en este caso pues mira, parece que despacito y con buena letra pues lo han conseguido pero claro, cierto es que este juego la versión inicial la probamos hace muchísimo tiempo creo que han pasado pues lo mismo si no han pasado dos años le tienen que hacer que hace un montón y bueno, aquí estamos de vuelta con él y yo la verdad que encantado de ver cómo han conseguido que el juego se esté tan completo y la verdad que sea tan curioso y tan entretenido que además refleje de una manera más o menos realista entre muchísimas comillas pues lo que sería una escuela gestionar una escuela creo que vamos a irlo dejando por aquí como ya dijimos espero que lo estéis pasando lo mejor posible que os esté gustando esta revisión de School Simulator creo que se llamaba así la verdad que ahora mismo me pilláis un poco un poco despistado y por supuesto si os interesa ver más contenido de este juego ya sabéis hacernoslo saber de las maneras que vosotros sabéis por supuesto y recordar que si queréis estar al tanto de lo que vayamos subiendo es importantísimo activar las notificaciones y esa campanita que tenéis al lado del botón de suscripción y que hacen que os llegue un aviso cuando subamos el siguiente capítulo de este juego o de cualquier otro de los que tenemos por aquí activos actualmente por mi parte nada más que añadir de nuevo muchas muchas gracias por estar ahí nos veremos en próximos vídeos y hasta pronto